¿Qué es la Universidad Pontificia Bolivariana de Interlat? ¿Qué es la Universidad Pontificia Bolivariana de Interlat? ¿Qué es la Universidad Pontificia Bolivariana de Interlat? Laura es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires y cursó una maestría en gestión de servicios tecnológicos y telecomunicaciones de la Universidad de San Andrés. Tesis en curso. Comenzó su carrera en tecnología desempeñándose como un analista funcional en Exacta, una empresa de desarrollo de software. Luego colaboró como Project Manager en GoIntegro, la plataforma líder en civilización de recursos humanos de la región. En la actualidad se desempeña como Partner Developer en Tienda Nube, empresa que se dedica a promover soluciones de comercio electrónico para pequeñas y medianas empresas y emprendedores en toda la región latinoamericana. Laura es docente principal de la diplomatura en comercio electrónico y dictará su módulo especializado en pagos en línea y comercio electrónico en Interlat y la Universidad Pontificia Bolivariana. Laura, de nuevo, mil gracias por acompañarnos y tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Les quiero dar las gracias a todos por haberse sumado a este curso que vamos a estar dando hoy, introductorio sobre pagos electrónicos. Muchas gracias a Luis también y a Interlat por tenernos en cuenta para esta iniciativa. Estamos muy contentos de participar y con mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer esto. Bueno, como ya les contó un poco Luis, hoy vamos a estar hablando del tema relacionado con pagos electrónicos, que es la herramienta que todos aquellos que queremos vender por internet necesitamos para efectivamente lograr hacer nuestras ventas. Bueno, naturalmente, muchas gracias de vuelta a interlat.tv. Si quieren, después van a poder ver el webinar en ese canal. Y como ya les dijo Luis, los invitamos a compartir sus pensamientos y opiniones con el hashtag WebinarsInterlat en Twitter. Luis ya nos contó la promoción muy interesante que hay para los que más tuiteen. Y también los invito a que me sigan en Twitter con mi usuario, Laura Esper, para los que estén interesados más adelante en mantener contacto. Si tienen una duda o si los puedo ayudar de alguna manera, me pueden ubicar por ese medio. Bueno, les cuento un poquito más de mí. Ya les dijo Luis que soy licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Y estoy trabajando en mi tesis de maestría que hice hace unos años. Mi carrera es de economista, entonces, como yo hace mucho que trabajo en tecnología y soy más o menos fanática de los temas relacionados con tecnología, decidí hacer una maestría en gestión de servicios tecnológicos. Y así fue como me incorporé un poco a este mundo del comercio electrónico. En Tienda Nube, que es en el equipo en el que actualmente me desempeño, lo que hacemos es brindar plataformas de e-commerce para que pequeñas y medianas empresas y emprendedores puedan vender sus productos a través de internet con su propia marca, con un costo bajo, sin conocimientos técnicos, sin necesidad de preocuparse por ninguna cuestión técnica asociada a tener un sitio en internet y también con la posibilidad de vender sus productos a través de su página de Facebook y de promoverlo a través de su perfil de Twitter, entre otras cosas. Bueno, vamos a empezar ahora sí con la parte más jugosa de esta charla. Un poco lo que les vengo a contar hoy son, en principio, algunos datos del sector para que tengamos en cuenta a la hora de estar analizando cómo es la movida del comercio electrónico. Les voy a contar un poquito más sobre medios de pago en general, qué son las pasarelas de pago, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus limitaciones, qué opciones alternativas tenemos si queremos recibir pagos a través de la venta en internet, pero no sabemos muy bien cómo hacer, y algunos consejos prácticos para que nuestras ventas en internet puedan crecer y que el canal de venta online tenga mucho provecho. Bueno, lo primero que les quiero contar, como les decía, es un poco cuál es el panorama tanto del uso de internet en la región como del comercio electrónico más enfocado en Colombia en particular. En cuanto a la audiencia en internet, es decir, la cantidad de gente que accede a páginas de internet en Latinoamérica, lo que podemos ver es que en el periodo que va desde enero del 2003 hasta junio del 2013, la región de Latinoamérica fue la que representó un crecimiento mayor en cuanto a audiencia, mostrando un 15% de aumento en ese periodo. Es decir, que hay un 15% más de visitantes únicos en la región que llegan a páginas de internet. Eso quiere decir, naturalmente, que hay más gente que está dispuesta a llegar a nuestro sitio en internet, a nuestra tienda online, a nuestro perfil de Facebook, a nuestro perfil de Twitter también. No sé si saben ustedes, pero Latinoamérica se caracteriza por ser muy fuerte en todo lo que es redes sociales. Colombia, por su parte, si bien naturalmente en valores absolutos es mucho menor porque no es una región, sino que es un país, en cuanto al crecimiento, se lo ve también muy fuerte en el mismo periodo, creció un 6% en cuanto a audiencia online, estando muy por arriba de otras regiones, como por ejemplo Asia-Pacífico, que tiene mucha gente en internet, o de Estados Unidos, Norteamérica en general, también Canadá, que también se consolidan como grandes usuarios de internet. Otra métrica que me pareció interesante para compartir con ustedes es que los latinoamericanos pasamos en promedio 25 horas por mes en internet. 25 horas por mes. Eso nos da más o menos un valor de casi una hora por día, y nos configura como unos de los que más pasamos tiempo en internet con un valor más o menos por 3 horas arriba de lo que es el promedio global que está alrededor de las 22 horas. De nuevo, ¿esta métrica por qué tiene relevancia? Porque quiere decir que cuanta más gente haya en internet, cuanto más tiempo pase esa gente en internet, más posibilidad voy a tener yo, como dueño de una página, como dueño de una tienda online, como persona que quiere hacer sus negocios en internet, de que llegue gente a mi sitio y me conozca, conozca mis productos, conozca mis servicios, y quiera trabajar conmigo. En Colombia en particular, en el último año, sabemos que de la cantidad de gente que hay en internet, que es aproximadamente, es un poco más de 10 millones de personas, la mitad, al menos, hicieron compras electrónicas. Es decir que ya hay más de 5 millones de personas solo en Colombia que durante el último año hicieron compras a través de internet. Entre una compra y tres compras. Esto ayudó a que el crecimiento de las transacciones a través de canales online prepara entre un año y el otro un 36%. Es decir que hubo un crecimiento de más de un tercio en el valor de las transacciones que se realizaron a través de internet solo en Colombia. Y este número, ¿a mí por qué me resulta muy interesante? Primero, naturalmente es muy interesante porque el volumen es muy grande, los números nos están demostrando que los colombianos, y en general las métricas de la región son muy similares en este sentido, nos están demostrando que la población de la región está interesada en comprar a través de internet. Es un lugar en donde hay negocios, donde hay oportunidad de crecimiento, y donde nosotros que estamos interesados en esto tenemos que empezar a poner el ojo porque sabemos que es algo que va a seguir creciendo. Pero además de eso, además de que los valores en sentido absoluto son súper atractivos, algo que a mí me resulta en particular muy interesante es que si hay un 50% de internautas que hoy por hoy están haciendo compras en internet, eso quiere decir que todavía hay un 50% más que está todavía por empezar. Es decir que tenemos un espacio enorme para crecer porque quiere decir que hay 50% de la población que si todavía no compra es posible que en el futuro lo haga. Y en relación con esto, algo que sabemos es que el 20% de la gente que hoy no está comprando en internet sí tiene la intención de hacerlo en los próximos meses. Entonces ya sabemos que hay gente de ese 50% que todavía no compró, sabemos que hay al menos un 20% que estaría dispuesto a empezar a comprar, que tiene ganas, que ya le está llamando la atención el tema de comprar sus productos o las cosas que necesita por internet. De toda esta gente que compra en internet, algo que sabemos también es que el 40%, es decir, casi la mitad de la gente elige la tarjeta de crédito como forma preferida para realizar sus pagos en este tipo de compras. No obstante, también es muy importante la cantidad, el porcentaje de gente que elige hacer estos pagos contra entrega de los productos o de los servicios. ¿Por qué? Porque esto es, lo pueden hacer en efectivo. Algo que pasa en la región, que ustedes tal vez ya lo sepan, es que hay mucha parte de la población, tanto en Colombia como en otros países, en Argentina pasa lo mismo, en Venezuela pasa lo mismo, bueno, en general, en toda la región, hay una gran cantidad de la población que no está bancarizada. ¿Qué quiere decir que la gente no está bancarizada? Quiere decir que no cuentan con una cuenta bancaria o bien que no tienen la posibilidad de acceder a una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito que les permita hacer transacciones directamente en internet. Entonces, ¿qué pasa? Quieren comprar en internet y se ven limitados por esta situación. Lo que eligen en estos casos es, por ejemplo, pactar con el vendedor y pagar por el producto en el momento en el que se lo retira, en el que se encuentran vendedor y comprador y se intercambian sus bienes, digamos. Uno recibe lo que compró y el vendedor recibe el dinero. ¿Y qué está pasando con el resto? Porque hace un ratito decíamos que hay un 20% de toda la gente que no compró en el último tiempo y un 20% que quiere comprar. ¿Qué pasa con el 80% restante? En general, lo que se observa es que el primer motivo por el cual este 80% no quiere comprar en internet es porque tiene desconfianza ante la posibilidad de que la transacción electrónica le genere algún problema relacionado con la seguridad. Es decir, sienten que va a haber robo de información, que pueden ser víctimas de algún tipo de estafa relacionado con lo que es la venta por internet y entonces de pronto no compran o deciden aplazar el momento de realizar la primera compra porque se sienten inseguros. Ahora bien, naturalmente para todos nosotros que sí estamos interesados en vender en internet y que sí estamos interesados en comprar, lo que nos pasa es que tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a empezar a cobrar por nuestras ventas. Ya tenemos nuestra tienda online o ya tenemos la decisión de empezar a vender qué es lo que podemos hacer para cobrar por internet. Vamos a tener que recurrir a algo que se llama medios de pago electrónicos. Los medios de pago como los conocemos en general son el efectivo, un cheque, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, puede ser un vale, puede ser algún tipo de nota de crédito que recibamos o que intercambiemos con el comerciante. Ahora bien, cuando estamos hablando de comercio electrónico es natural que los medios de pago también tengan que ser electrónicos para que la transacción realmente sea una transacción de comercio electrónico tiene que nacer y tiene que evolucionar y tiene que concretarse en internet. ¿No? Eso es lo que a todos nos resultaría más novedoso y más natural si estamos hablando de medios de pago perdón, de comercio electrónico. Entonces bien, ¿qué podemos hacer nosotros para recibir medios de pago electrónicos? Que no serían más que los medios de pago usuales los que conocemos en el mundo offline que en el mundo real digamos, no en el mundo virtual pero llevados en abstracto hacia internet. La opción que les quiero presentar hoy y en la que me voy a enfocar durante la charla es la de resolver esta situación utilizando pasarelas de pago. ¿Qué es una pasarela de pago? Una pasarela de pago básicamente es una plataforma electrónica que permite que dos actores intercambien dinero que hagan una transacción monetaria entre uno y el otro uno siendo el vendedor y otro siendo el comprador. algunos ejemplos en pantalla de pasarelas de pago que trabajan en la región algunos solo están en Colombia básicamente la diferencia entre una pasarela de pago y un medio de pago es que la pasarela de pago es una plataforma que agrupa muchos medios de pago. Ahora en un ratito vamos a avanzar sobre estos temas y les voy a contar un poquito más. entonces bueno naturalmente yo parte de la sugerencia que les hago yo de tener en cuenta la pasarela de pago para para lo que es recibir pagos por internet es que tiene algunas ventajas que se las voy a pasar a enumerar a continuación. La primera ventaja que les quiero contar hoy es el bajo costo de implementación que tiene una pasarela de pago hoy por hoy para para implementar una pasarela de pago dentro de nuestra tienda online o dentro de nuestro sitio web que ya está funcionando o incluso dentro de alguna red social como Facebook algunas lo permiten algo que tiene es que la implementación es realmente baja el costo vamos a necesitar de una persona que tenga conocimientos técnicos para realizar la implementación en general se realiza a través de un web service o de una API dependiendo de las necesidades del dueño de la tienda digamos pero es una integración muy sencilla que no toma demasiado tiempo no es costoso y es del tipo plug and play o sea uno digamos lo configura en su tienda online y automáticamente ya puede empezar a recibir cobras naturalmente para hacer esto lo que va a necesitar el dueño de la tienda es tener una cuenta en una de estas pasarelas de pago con la cual decida trabajar y también recomendamos tener una cuenta bancaria porque en el momento en el que quiera efectivamente recibir el dinero va a necesitar la cuenta bancaria para que la pasarela de pago le haga una transferencia en segundo lugar otra ventaja que tienen este tipo de plataformas es que uno tiene una integración única y permite soportar múltiples medios de pago que tiene esto de bueno que yo integro mi tienda o mi sitio una única vez con una pasarela de pago que yo decida con la cual yo me sienta cómoda para trabajar y puedo recibir diversas tarjetas de crédito diversas tarjetas de débito medios de pago en efectivo como vía baloto por ejemplo otro tipo de medios de pago como la vivienda todo esto lo que hace es ampliar las posibilidades que tienen nuestros clientes cuando llegan a nuestras tiendas y nos quieren pagar se acuerdan que hace un ratito estábamos charlando sobre que gran parte de la gente mucha gente que hace transacciones a través de internet elige pagar con tarjeta de crédito bueno la realidad es que la tarjeta de crédito en general está disponible como les decía en sectores de la población que están bancarizados y usualmente esos sectores también son los de mayor capacidad económica eso no quiere decir que alguien que no tiene una cuenta bancaria no tenga intención o no quiera realizar compras a través de internet especialmente teniendo en cuenta que muchas veces los productos que se venden a través de internet son más económicos o más convenientes y entonces bueno cualquiera naturalmente podría querer realizar una compra y si nosotros únicamente permitimos que haya tarjetas de crédito en nuestra tienda vamos a estar perdiendo potenciales clientes porque va a haber un sector de la población que no nos va a poder comprar otra cosa que nos permiten las pasarelas de pago es aceptar pagos desde el exterior y esto ¿por qué nos importa? porque una tienda online todos sabemos que tiene entre sus beneficios sus virtudes el hecho de que está abierta las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año la tienda online no conoce horarios no conoce zonas la realidad es que si nosotros tenemos una tienda online tenemos una tienda al mundo la diferencia que tiene la diferencia vital que tiene una tienda en internet un canal de venta online respecto de una tienda a la calle es esa es la posibilidad de poder acercarme a mis clientes a través de internet y poder vender acá en Argentina allá en Colombia en Panamá en República Dominicana en Chile en el país que yo quiera porque en definitiva estoy en todos lados bueno y las pasarelas de pago lo que nos permiten es eso es recibir pagos de cualquier país no solo del país en el que estoy operando otro punto que es muy importante a tener en cuenta es que en general las pasarelas de pago proveen ellos mismos control sobre el fraude el fraude es algo muy común y hace un rato veíamos que hay mucha gente que deja de comprar en internet porque tiene miedo en cuanto a su seguridad en cuanto a su seguridad financiera en cuanto a que haya robo de identidad en cuanto a perder dinero por poner el número de su tarjeta de crédito o cierta información personal en internet la realidad es que las pasarelas de pago tienen ya sistemas que les permiten controlar el fraude que les permiten entender cuando una transacción que se está llevando a cabo es de alto riesgo y toda esta tecnología lo que permite es que ellos eviten transacciones que no son seguras cuando ya identifican en el momento en el que se está ingresando la información que hay algo raro automáticamente abortan la transacción y la transacción no se da eventualmente si la transacción sigue adelante y después se descubre que hubo fraude que es fraudulento las pasarelas de pago no todas pero en su mayoría tienen programas de protección tanto al vendedor como al comprador entonces nosotros trabajando con una pasarela de pago de alguna manera adoptamos todas estas políticas de control de fraude que si las tuviéramos que implementar por nosotros mismos sería muy costosa y requerirían de una inversión inicial muy fuerte algunas amenazas les cuento esto no es no es una ventaja de de las pasarelas de pago pero les cuento un poquito sobre amenazas relacionadas con la venta por internet una es el phishing que es básicamente el rombo de información confidencial en general la idea es que el phishing solo sucede a través de correo electrónico cuando nos llega un mail dudoso con un link y en ese link está medio mal escrito o escondido nos piden que ingresemos información en general la idea es que solo pasa de esa manera la realidad es que no también pueden pasar en el momento en que se está ingresando información dentro de un sitio y demás otra amenaza común es el farming que es la redirección de la información que se entrega en un servidor a otro generando el robo de esa información y después naturalmente posteriores compras por ejemplo a nombre de esa tarjeta de crédito generando cargos que no que no nos corresponden bueno y por supuesto el hecho de que haya tarjetas de crédito o débito duplicadas eso en general es un fraude que empieza en el mundo offline y se traslada o sea su riesgo se traslada al mundo online pero si el dueño de la tarjeta hizo la denuncia si las entidades bancarias tienen conocimiento de que este tipo de que estas tarjetas están con problemas ellos pueden detener las transacciones y evitar los cargos extra y también otra amenaza bastante común que hay dentro de lo que es el mundo del comercio electrónico es el desconocimiento de cargo en general hay un en las pasarelas de pago hay procesos que están orientados a mediar entre comprador y vendedor cuando se hace un desconocimiento de cargo lo que yo les recomiendo si ustedes venden en internet y tienen y tienen un problema de este tipo es en primer lugar ponerse en contacto con la persona que hizo la denuncia por el desconocimiento de cargo a veces es solo un error si no llegan a tener éxito con esa iniciativa bueno siempre pueden ir a la pasarela de pago y la pasarela de pago va a tener procesos para chequear que ese desconocimiento de cargo esté bien hecho o no si corresponde o no otra cosa que les recomiendo en este sentido es siempre si hacen un envío siempre guarden la información de que el envío se recibió los remitos la información de los correos porque ante una amenaza de desconocimiento de cargo por parte de un cliente el vendedor se puede cubrir demostrando que el producto fue entregado y que se recibió bueno continuando con con el tema de las ventajas otra ventaja que tiene usar una pasarela de pago es que genera confianza en los compradores ¿por qué? porque en general la pasarela de pago es una marca fuerte es una marca reconocida es una marca que uno como comprador en internet ve y reconoce y si yo por ejemplo nunca compré utilizando PayU o utilizando Mercado Pago seguramente que alguien en mi entorno en mi familia entre mis amigos entre mis compañeros de trabajo seguramente alguien lo haya hecho entonces esto lo que hace es que si yo veo un logo conocido de una marca conocida en una tienda me va a dar más confianza realizar la compra porque sé que la pasarela o la persona que está la entidad que está recibiendo el pago a nombre mío me va a cuidar yo eso lo sé entonces es muy importante tener esto en cuenta cuando decidimos cómo recibir los pagos recuerden que como les comenté al principio hay mucha gente que hoy por hoy no realiza compras en internet porque no tiene confianza no sabe a quién le está comprando entonces esto sí es muy importante no es trivial que las personas que entran a mi tienda sepan a quién le pagan también pensemos porque no es lo mismo de pronto para una marca muy conocida por ejemplo Amazon Amazon cualquiera va y paga pero Amazon ya es una marca tan fuerte que nadie desconfía de que va a tener un problema de seguridad en Amazon ahora bien yo empecé con mi tienda hace dos meses tres meses nadie sabe bien quién soy estoy empezando a vender no me conocen y de la misma manera que yo tengo miedo de que un comprador después me haga un desconocimiento de cargo el comprador está en su derecho de tener cierta desconfianza de pensar que esta empresa tal vez no existe y tal vez nunca me envían el producto por el que pago entonces teniendo el respaldo de alguna manera de una pasarela de pago este problema de alguna manera se fuma ahora bien naturalmente no todo es color de rosa en el mundo de las pasarelas de pago como cualquier cosa en la vida tiene algunas limitaciones que se las quiero contar a continuación en primer lugar naturalmente usar una pasarela de pago no es gratuito si bien su costo de implementación es mucho menor al costo de implementación de un medio de pago normal y eventualmente también al costo de protegernos en contra del fraude el costo de usar la pasarela de pago en general es un fee porcentual que oscila entre el 3 y el 6% dependiendo por ejemplo de el monto de la transacción o dependiendo del medio de pago o de la pasarela de pago no todas las pasarelas tienen los mismos costos para ciertos valores de transacciones por internet la pasarela de pago la comisión que hay que pagar la pasarela no es un problema pero si de pronto nos estuviéramos moviendo en montos demasiado altos tal vez nos conviene invertir hundir costos en tener otro tipo de integración y hacer que ese costo transaccional descienda porque el porcentaje naturalmente cuando cuanto mayor es la base sobre la cual se aplica el porcentaje mayor es la comisión que tengo que pagar y ya llega un momento que de pronto no tiene sentido seguir trabajando con una pasarela de pago igualmente esos casos ya son no para empresas que recién están arrancando ya son para empresas consolidadas y seguramente algunos problemas de lo que estuvimos charlando más temprano como por ejemplo la desconfianza y ese tipo de cosas ya no existan bueno en segundo lugar otro problema que hay es que cuando uno usa una pasarela de pago no tiene un número de comercio propio porque cuando si yo si yo estoy integrado directamente con el medio de pago por ejemplo en el resumen de la tarjeta de crédito de pronto aparece el nombre de mi comercio pero si yo estoy trabajando a través de una pasarela de pago va a aparecer el nombre de la pasarela de pago entonces si de pronto soy una empresa que está muy enfocada en promover mi marca que no puedo vivir con el costo de que en el extracto no aparezca mi marca y si aparezca el nombre de la pasarela de pago entonces tal vez haya que decidir seguir por otro camino por otro lado el tiempo de espera del dinero puede ser un factor también problemático en general no es un factor en cuanto al tiempo de acreditación la acreditación de las transacciones a través de pasarelas de pago se realizan como mucho en 72 horas en general es mucho menos entre 24 y 48 horas ya contamos con el dinero disponible en nuestra cuenta no obstante en general por cuestiones también relacionadas con evitar fraude las pasarelas retienen el dinero hasta entre 12 y 20 días 21 días para controlar que la transacción se haya llevado a cabo exitosamente que no haya habido ningún problema y recién ahí liberan el dinero para ser depositado en cuenta bancaria mientras tanto uno cuenta con el crédito en su cuenta de la pasarela de pago y eventualmente si quisiera hacer un pago con ese dinero lo podría hacer y finalmente algo que también es importante tener en cuenta es que la interfaz de usuario de las pasarelas de pago suele ser poco flexible la mayor parte de las veces nos permite únicamente ingresar el logo de la marca con la que estamos trabajando tal vez cambiar en algún momento la paleta de colores pero en definitiva la interfaz que muestra es siempre la de la pasarela de pago la interfaz cuando les hablo de interfaz me refiero a el ordenamiento de los campos el diseño de la página y ese tipo de cuestiones entonces de nuevo si de pronto soy una marca que está muy interesada en mantener mi propio diseño mi identidad y no quiero tener nada que ver con una marca aparte entonces bueno de nuevo tal vez sea momento de tomar la decisión de ir hacia otra a otra solución de pagos por internet bueno y estas otras soluciones para recibir pagos por internet existen naturalmente ¿qué podemos hacer? por ejemplo si queremos vender por internet y no estamos seguros o no nos convence la idea de de recibir nuestros pagos a través de pasarelas bueno algo que podemos hacer que es muy es muy sencillo y tiene un costo muy bajo es ofrecer información de cuenta bancaria para que nuestros clientes nos hagan o bien una transferencia electrónica o bien un depósito del dinero algunas cosas que van a pasar cuando hagamos esto primero es que tenemos que liberar información como información bancaria propia cuenta bancaria en general son números que se pueden mostrar sin ningún problema pero de cualquier manera difícilmente alguien lo haría en su página de internet tal vez lo haría una vez que se haya pactado la venta pero ya todos sabemos que cuando el proceso de pago es tan largo y el proceso de compra es muy largo hay que hacer averiguaciones hay que hablar con el vendedor el vendedor tiene que responder el comprador tiene que volver a interactuar es muy posible que entonces ahí de vuelta el comprador pierda interés y eventualmente nosotros terminemos por perder la venta pero bueno de cualquier manera es una opción no nos requiere pagarle ninguna comisión a nadie salvo los costos asociados con tener la cuenta bancaria y eventualmente los débitos y créditos que se realizan en la cuenta otra forma que tenemos para salvar esta situación es el pago contra entrega es decir no tomar pagos a través de internet si arreglar transacciones en las cuales yo me tengo como vendedor me tengo que reunir con el comprador entregar el producto y que esa persona me entregue el dinero de nuevo pasa lo mismo primero que va a haber una interacción unida y vuelta largo hasta que nos pongamos de acuerdo con que producto comprar donde encontrarnos y demás y en segundo lugar algo mágico que tiene la venta de internet que lo estuvimos charlando hace un rato es que nos permite ir lejos con nuestra marca nos permite viajar nos permite crecer y nos permite salirnos del barrio en el que nos movemos la realidad es que si solo hacemos pagos contra entrega va a haber mucha gente que no va a estar interesada en nuestros productos no porque no le gusten simplemente porque no van a poder acercarse o nosotros como vendedores no vamos a poder acercarnos hasta el lugar donde se encuentra la otra persona y así poder finalizar la transacción otra cosa que podemos hacer también es integrarnos directamente con los medios de pago por ejemplo yo me quiero integrar con la tarjeta de crédito visa perfecto contrato un desarrollador voy a necesitar un desarrollador especializado en el tema le pido que incorpore la forma de pago de tarjeta de crédito visa en mi tienda si quisiera integrarme con Mastercard tendría que hacer lo mismo si quisiera integrarme con American Express tendría que hacer lo mismo si quisiera integrar un medio de pago en efectivo como vía baloto tendría que hacer lo mismo y así con cada una de las soluciones de pago que voy a querer trabajar esto que va a pasar que va a conseguir que yo tenga que hacer una inversión enorme en integración de medios de pago en mi tienda que tenga que hacer el mantenimiento de esas integraciones si después el día de mañana yo quiero modificar algo en mi tienda o un medio de pago modifica algo voy a tener que hacer un mantenimiento sobre esa integración me voy a tener que ocupar del fraude que ya habíamos visto que con las pasarelas de pago era un tema que estaba más o menos solucionado y sobre todo no voy a poder darle demasiada información a mis a mis clientes sobre cómo se realiza la transacción o si se la voy a poder dar pero me va a costar mucho más en un principio que me crean que todo es seguro y que está todo bien y siempre tengamos en cuenta lo que es muy importante y es que cuantas más opciones de pago le ofrezco yo a mi comprador más ventas voy a poder cerrar porque les digo esto es natural si la torta es mucho más grande todos podemos comer mucho más si la torta es muy chiquita así va a ser la porción que nos toque a cada uno los medios de pago no compiten entre sí los medios de pago es importante es importante que nosotros como el dinero se acredita antes pero si mi comprador se maneja en efectivo yo le tengo que dar la oportunidad y que me pueda pagar en efectivo no hay vuelta que darle por otro lado si pensemos si tuviéramos una tienda en la calle si viene mi comprador y me quiere pagar en efectivo en la tienda en la calle yo le voy a dar la oportunidad y si me quiere pagar con tarjeta de crédito también le voy a dar la oportunidad entonces ¿por qué no lo voy a hacer en mi tienda online? recuerden los medios de pago no compiten entre sí si se complementan y ahora lo que les voy a dar y ya esta es la última parte del webinar y los voy liberando son algunos consejos para generar confianza en nuestros clientes por un lado y por otro lado para aumentar nuestras ventas que son dos cositas que van de la mano siempre bueno en primer lugar es importante que si yo estoy trabajando en un contexto de seguridad lo transmita es importante que lo comunique y para esto lo que puedo hacer es incluir logos de sellos de seguridad en mi tienda por ejemplo Verisign Trust PCI todos esos logos lo que hacen es que cuando un comprador llega a mi tienda entienda que está trabajando en un sitio seguro y que las transacciones que realice a través de mi sitio están cuidadas y que no va a tener ningún problema en el futuro por comprar en mi tienda online por otro lado otra cosa que es importante y está relacionada con uno de los temas que charlábamos recién es que tenemos que comunicar la pasarela de pago si es que la estamos utilizando si nosotros nos manejamos con una pasarela de pago comuniquemoslo por lo que les contaba antes porque la pasarela de pago es una marca que nuestro comprador conoce es una marca que tiene vista entonces eso va a ayudar a que la venta se cierre a que avance nuestro comprador en el embudo de compra de un paso más y realice el pago a esta tienda que estamos viendo en este momento esta es una tienda real y es un cliente nuestro de Tienda Nube le pareció tan importante comunicar bien su pasarela de pago y sus medios de pago que lo puso en el home de su tienda uno entra a la tienda ve los productos ve las promociones que tiene disponibles en cuanto a sus envíos y justo al lado en un lugar súper importante tiene los medios de pago y la pasarela de pago que está utilizando esta otra tienda que también es una tienda Nube que trabaja con nosotros hizo lo mismo pero tomó la decisión de incluir la información de los medios de pago y de las pasarelas de pago en el footer el footer naturalmente es algo que de pronto no es algo que se ve en el momento en que entramos a la tienda porque en general hay que descender hay que scrollear hacia abajo para encontrarlo pero si tengamos en cuenta la importancia que tiene tanto el footer como el header porque es algo que está presente todo el tiempo no importa en qué momento de la tienda yo esté que esté haciendo yo en la tienda si estoy viendo un producto si estoy viendo una página de contenido si estoy viendo fotos de la campaña de la última colección el footer siempre está y siempre van a estar ahí los logos de los medios de pago y de las pasarelas de pago que está utilizando esa tienda y no nos olvidemos también de la página de producto en este caso el consejo este no está tan vinculado con el tema de la confianza pero sí está muy vinculado con el tema de la información cuando nos manejamos en internet es muy importante que la persona que está del otro lado de la pantalla sepa qué opciones tiene disponibles ¿qué pasa si yo llego a la página de producto de de una tienda que estoy viendo y no sé bien con qué puedo pagar lo más probable es que si no encuentro la información rápidamente me vaya voy a perder el interés me voy a ir porque no voy a saber bien con qué voy a poder pagar no quiero empezar el proceso de check out y decidir a la mitad del proceso que esta tienda no trabaja con el medio de pago que yo tengo entonces aprovechemos la página de producto donde está la descripción del producto y mostremos los medios de pago ahí también otra cosa que se puede hacer para ganar confianza es incluir información de seguridad en tu tienda si para nosotros es un tema muy importante algo que podemos hacer es lo que hizo por ejemplo esta tienda es un tema de la privacidad y la seguridad indicándole a sus clientes qué pasa con sus datos bancarios una vez que los ingresa en su sitio entonces veamos veamos cómo esta marca se ocupa de este tema y le da confianza a sus clientes otra cosa que también está bueno es informarle a nuestros clientes si estamos trabajando con pasarelas de pago a nombre de quién va a aparecer el gasto dentro del resumen de tarjeta de crédito no sé si recuerdan que hace un ratito entre las limitaciones de las pasarelas de pago les mencioné que una de ellas es que en el extracto de la tarjeta de crédito aparece el nombre de la pasarela de pago y no el nombre de mi comercio esto a veces genera acciones del tipo desconocimiento de cargo porque le llega el resumen a la persona que hizo la compra ve que dice PayU mercado pago Paypal no recuerda haber gastado en mi tienda en internet y como no ve el nombre no lo identifica y de pronto empieza inicia una acción de desconocimiento de cargo entonces algo que podemos hacer es en una de nuestras páginas de contenido es contarle a nuestros clientes que el cargo en su extracto va a llegar a nombre de la pasarela para que no se preocupe y finalmente este es el último consejo ya los libero por hoy es siempre ofrezcamos la posibilidad de pagar en efectivo ya sea utilizando la pasarela de pago o ya sea brindando nuestra información de cuenta bancaria si no hay otra opción pero pensemos que vivimos en un contexto en el que hay mucha gente que no tiene tarjeta de crédito y si nosotros no le damos la posibilidad de pagar en efectivo es una venta que perdemos y eso es lo que queremos evitar queremos evitar perder ventas queremos lograr que cada vez más gente pueda acceder a nuestros productos pueda comprarnos y pueda ser feliz igual que nosotros con nuestro negocio creciendo bueno muchísimas gracias a todos por participar espero que les haya gustado muchas gracias de nuevo a Interlat por habernos convocado para esto y estoy a su disposición por cualquier consulta gracias muchas gracias Laura a ti por la claridad de la exposición del tema creo que nos has dado una gran orientación y tenemos una muy buena cantidad de preguntas antes de comenzar a realizarles no se les olvide que por favor pueden hacer o tweets con mención a la cuenta de Laura como la ven allí en pantalla a la cuenta de Interlat a la cuenta de UPV Bogotá y con numeral webinars Interlat que estaremos sorteando o dando un ganador a las personas que más realicen tweets para el módulo completo de Laura que la tendremos aquí en Colombia ya conocieron la calidad de su conocimiento el 7 de abril durante 12 horas profundizando sobre este tema de los pagos electrónicos Laura dice Liliana Polanco ¿la cuenta bancaria para implementar una pasarela de pago debe ser en Estados Unidos solamente o puede ser de mi país? No en general las pasarelas de pago manejan cuentas bancarias locales algunas por ejemplo si yo en Paypal saco una cuenta de Paypal de Estados Unidos para hacer el traspaso del dinero posiblemente necesito una cuenta en Estados Unidos pero si de pronto por ejemplo en la Argentina yo quiero usar Mercado Pago Argentina con una cuenta en Argentina es suficiente y lo mismo pasaría en PayU Colombia si tú quisieras utilizar la pasarela en ese país perfecto Álvaro Bedoya ¿cómo puedo contactar posteriormente a Laura para que me asesore en la implementación de la pasarela de pago arroba Laura Esper ¿cierto Laura que esa es una respuesta? Puede ser nosotros en Tienda Nube asociamos a todos nuestros clientes siempre en cuanto a implementación de pasarelas de pago o medios de envío si tienen algún interés de hablar con cualquiera de nuestros consultores Nube nos pueden escribir a hola arroba tiendanube y les damos una mano no hay problema Muchas gracias Laura Pregunta Cheyla Castañeda ¿cómo hacer pagos óptimos por internet para una universidad brindando la seguridad que necesita el cliente? Bueno en el caso de la universidad tal vez le convenga recibir pagos si los quieren recibir por internet los pueden hacer con una pasarela de pago la limitación que van o el problema que van a encontrar me imagino yo es el de la comisión porque una universidad naturalmente tiene muchos alumnos recibe muchos pagos y bueno utilizando una pasarela tal vez la presión de la comisión sea alta lo que sí pueden hacer es con su departamento de tecnología que seguramente tengan en la facultad y en dedicados sistemas planear con tiempo una integración con algún medio de pago o también hay plataformas por ejemplo en Argentina hay una plataforma que se llama Decidir que trabaja directamente con los bancos y que acepta múltiples medios de pago esa integración es algo más sencilla que integrarse directamente con un medio de pago tras otro es también más compleja que integrarse con una pasarela de pago pero nos permite tomar distintos medios de pago de una manera segura no tiene el mismo control de fraude que tiene una pasarela pero sí es una plataforma segura y es algo más sencillo que bueno que hacer una integración individual para cada medio de pago Catalina Moreno ¿Qué solución existe para una tienda online en Colombia que vende a todo el mundo pero gran cantidad de bancos a nivel mundial detectan la transacción como peligrosa debido al país de origen resultando un alto porcentaje de transacciones declinadas o fallidas sí ese es un problema que tenemos en Argentina también hay cosas que las pasarelas de pago no pueden salvar lamentablemente tiene en Argentina por ejemplo hay muchas transacciones que con tarjeta de crédito en Estados Unidos no se pueden llevar a cabo incluso cuando las cuando las tarjetas de crédito son internacionales es verdad que es frustrante la verdad que no tengo una respuesta buena para darte en este momento igualmente lo voy a investigar y voy a hablar del tema cuando esté allá en Colombia dictando los cursos pregunta Paola Suárez yo manejo yo manejo PrestaShop en mi tienda según tu experiencia esta es la mejor herramienta o hay una más completa mi experiencia con PrestaShop por lo que yo sé es que la configuración inicial de la herramienta no es tan sencilla no estoy demasiado familiarizada con el panel de administración de PrestaShop mi recomendación es que si hace tiempo que trabajas con PrestaShop y estás conforme con los resultados que tenés y te sentís cómoda trabajando con esa plataforma y cuando tenés que hacer un cambio que es sencillo hacerlo sigas trabajando con PrestaShop la realidad es que la herramienta es tan buena como uno la puede hacer de acuerdo con su experiencia yo naturalmente mi mi intuición es que PrestaShop no es una plataforma tan fácil de usar como Tienda Nube Tienda Nube es realmente muy fácil de usar y es muy atractiva para gente que no tiene conocimientos técnicos pero de nuevo si vos te sentís cómoda con PrestaShop y es la solución que sentís que hace que tu negocio crezca adelante yo siempre lo que pienso es que a mí en lo personal no me gusta depender de una persona con conocimientos técnicos para hacer cambios en mi tienda si yo quiero cambiar una foto cambiar un banner agrarar un producto modificar las categorías quiero poder hacerlo yo en el momento que quiero sea el lunes a las 3 de la tarde o el sábado a las 5 de la mañana o sea quiero yo tener esa autonomía si si vos sentís lo mismo no sé si PrestaShop es la herramienta indicada pero de nuevo si hace tiempo que trabajas con esa herramienta y estás contenta buenísimo adelante es la herramienta para vos pregunta o te pregunta Gate Hub en Argentina por ejemplo y o en Colombia ¿qué pasarelas aceptan todos los pagos a nivel nacional como internacional simultáneamente para toda la TAM? ok en general ninguna pasarela acepta absolutamente todos los medios de pago sí brindan una gran variedad en Argentina por ejemplo Mercado Pago recibe pagos de otros países de la región Paypal también los recibe nosotros en Argentina en particular no sé si están familiarizados pero tenemos algunas restricciones en cuanto a pagos desde y hacia el exterior en Colombia Payu toma pagos de la región de Latinoamérica seguro Mercado Pago también en general hay más medios de pago de los que una pasarela puede agregar sin embargo las pasarelas son lo suficientemente amplias como para que nos quedemos tranquilos de que lo más probable es que la persona que nos quiera comprar tenga algún medio de pago que le permita realizar la transacción Gracias Laura nos quedan un tiempito para otras preguntas Álvaro Bedoya ¿Cuáles son los agentes que intervienen en los pagos electrónicos? En sentido amplio por ejemplo Vamos a mirar si nos amplía la pregunta Álvaro En general mientras le voy contando a Álvaro lo que sé en general en los pagos electrónicos siempre está involucrado el banco emisor de la tarjeta de crédito o bien el emisor de las tarjetas de crédito Ustedes saben que las tarjetas de crédito pueden ser o propias de la entidad por ejemplo American Express tiene tarjetas que son propias de American Express pero después naturalmente hay bancos como Citibank o bueno acá hay Banco de Galicia o otros bancos que también emiten tarjetas de crédito a nombre de las entidades financieras entonces bueno en general los actores que están involucrados en los circuitos de pago a través de internet son los mismos que están involucrados en los circuitos de pago en terrestres digamos offline en el mundo real pero a veces dependiendo de que que usen una pasarela de pago van a tener un actor adicional que es el de la pasarela de pago y siempre va a haber alguna plataforma de seguridad que regule que esas transacciones que se están realizando son buenas Ricardo Ibáñez ¿se puede desarrollar un proyecto de e-commerce en CMS es poco intuitivos para este fin como Wordpress a diferencia de plataformas como PrestaShop? Sí Wordpress tiene algo que se llama un plugin de e-commerce que es una funcionalidad que se le agrega a un sitio hecho en Wordpress que nos permite recibir pagos por ejemplo con pasarelas como Paypal si se puede Perfecto en cuanto al look and feel de la pasarela como mecanismo de confianza ¿cuál recomendarías Laura? En general la usabilidad de mercado de pago es buena Paypal también tiene una buena usabilidad todas en general están optimizadas para que el proceso de check-out sea lo más amigable posible algunas pasarelas por ejemplo PayU deja incluir el logo de la marca Paypal permite incluir el logo de la marca y también algún cambio en los colores creo que la que es mejor en cuanto al producto más sencilla tal vez es el mercado de pago pero en general son temas que están vistos digamos que funcionan también mercado de pago bueno al menos en Argentina no sé si en Colombia lo es tanto es una marca muy conocida entonces eso siempre genera confianza en la persona que la está comprando independientemente de cómo sea la interfaz gracias Telipe por tu pregunta y Laura por la respuesta Jonathan Patiño estuve viendo el sitio web de Tienda Nube soy diseñador web pero no trabajo en PHP vi que la plataforma te brinda un diseño por ejemplo pero quiero saber si yo puedo integrar la plataforma a un sitio web ya existente y si es un proceso simple y como pregunta adicional en los extractos de pago figura Tienda Nube son dos preguntas en una bien te respondo primero en cuanto a tu rol como diseñador como diseñador vos lo que vas a poder hacer sobre una Tienda Nube por ejemplo es modificar todo lo que es HTML CSS y Javascript tal como viste en nuestro sitio web nosotros proveemos de plantillas prediseñadas que los dueños de las tiendas pueden utilizar pero de la misma manera proveemos también la posibilidad de que modificando HTML CSS y Javascript cada una de las tiendas tenga un diseño personalizado que se condiga con la imagen de su marca vos como diseñador web tenés los conocimientos que se necesitan para realizar este tipo de cambios no necesitas saber nada de PHP porque en realidad vas a estar manejándote en lo que es el frontend de la tienda disculpen si tal vez manejo algunos términos un poco técnicos pero la persona que me hace las preguntas seguramente nos va a comprender entonces bueno como te decía no necesitas ningún conocimiento de PHP en cuanto a la integración con otros sitios la tienda no se puede digamos incluir dentro de un sitio nosotros lo que recomendamos en el caso de que de pronto la persona que quiere tener la tienda si ya tiene un sitio web lo que puede hacer es crear la tienda en un subdominio de su dominio registrado con el cual ella trabaja en donde tiene su sitio y en ese subdominio alojar la tienda y en su sitio principal poner un link un botón que lo lleva al eShop eso en términos generales aprovecho para contarte que tenemos un programa de socios comerciales si querés más información nos podés enviar un correo a socios arroba tiendanube.com y charlamos y en cuanto a tu otra pregunta respecto de si tienda nube aparece en el tracto de las cuentas bancarias no tienda nube no aparece nosotros estamos integrados con pasarelas de pago todas las transacciones que se realizan a través de nuestras tiendas son a través de la pasarela de pago con la cual el cliente trabaja en argentina tenemos mercado pago tenemos paypal tenemos dinero mail o pay you en colombia por ejemplo tenemos pay you tenemos también mercado pago y paypal bueno y tenemos algunas otras en otros países de la región en general mercado pago está en todos lados y pay you también que son las que tienen presencia regional paypal también y después bueno estamos viendo de agregar interpagos para colombia y algunos en brasil también tenemos presencia no les conté pero tenemos tiendas ahí también y ahí sí tenemos medios de pago brasileros un montón gracias laura última pregunta antes quiero pues agradecerles a todos los que han hecho las preguntas disculpe si no las podemos solucionar todas o responder todas pero es por cuestión de tiempo recuerden que laura va a estar con nosotros en la diplomatura dictándonos el módulo exclusivo de medios de pago online por 12 horas la última pregunta es Carlos Herrera dice ¿qué tal el plugin de WooCommerce para la gestión de la tienda en WordPress? la verdad que no lo conozco no te sé decir seguramente sea bueno en general en Argentina en particular el problema que tenemos con WordPress es que los plugins que tiene de e-commerce solo ofrecen o sea solo permiten tomar pagos con PayPal y es algo polémico porque en Argentina entre cuentas de PayPal de Argentina no se puede transaccionar o sea mi experiencia con los plugins de e-commerce de WordPress es esa pero en general seguramente sea bueno WordPress es una plataforma muy completa es muy flexible la verdad que atiende a muchas necesidades del mercado y seguramente el plugin también lo sea Laura muchas gracias un tema respecto de WordPress siempre vamos a necesitar alguien que nos ayude con la implementación difícilmente yo que soy economista por ejemplo difícilmente podría hacerlo eso sí hay que tener en cuenta Laura muchas gracias quiero contribuir diciéndote algo a la pregunta que realizó ya tu respuesta es que ya existe el plugin para PayU muy fácil de instalar la verdad ya hemos instalado nosotros dos ayer instalamos uno con nuestro ingeniero muy rápido en interlab.co contamos con PayPal y con PayU con WordPress y nos funciona muy bien no lo hemos lanzado al aire porque estamos haciendo todas las pruebas por algo de una complejidad que teníamos interno por los descuentos y los diferentes precios y países pero te digo que funciona muy bien bueno buenísimo me alegro mucho Laura pues muchas gracias son las 8.05 hora Bogotá Bogotá 10.05 hora Buenos Aires fue un placer contar contigo en esta horita y te esperamos aquí en Colombia para que puedas compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia latinoamericana en tu módulo que a todos ustedes gracias en nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana Interlat Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet y nuestra comunidad CM Latam nuevamente Laura a ti mil gracias por habernos acompañado a ustedes